¡Suscríbete al canal! Esto haría que el jugador se pierda el encuentro. Entonces, sacando a Yotun, rápidamente luego seguramente vamos a creyernos un poco más. Sacando a Yotun, la primera situación inmediata que podría utilizar Ricardo Areca es bajar a Flores al medio. ¿Y quién va por ese lado, por el extremo izquierdo? ¿Sería Rachel García, Gabriel Costa o en su defecto Marco López? Bueno, esas son las novedades que tenemos. Importante lo que decía recién Milena, es un tema de Tobillo, no es muscular. Cuando es muscular ya estaría casi descartado, está faltando tan poquito para las 8 de la noche, que es la hora que inicia el partido. Y después, es porque se viene hablando mucho, ¿es Zambrano o es Ramos? Porque empezó a tomar con mucha fuerza el nombre de Zambrano. Bajo la información que lleva Nejo, es Ramos el hombre que estaría en la sala central.